¿Qué tal chicos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 11 de nuestro curso de diseño web. En esta oportunidad, tal como habíamos pactado la clase pasada, vamos a realizar este avance de los proyectos que ustedes tienen y o podrían ir mostrando lo que también dejé la clase pasada que era completar lo de la pollería Norkis, ¿no? Cualquiera de las dos son válidas para la presentación del día de hoy. Lo que tengas, como se dice, ¿no? Yo lo voy a canalizar. Como nota, hoy voy a colgar un espacio en el Classroom para que puedas subir ese trabajo. O bien tu avance o bien lo de Norkis. Cualquiera de los dos elementos que tengas. Lo importante es presentar. Lo importante es tener algo, ¿no? A ver. Atentos a la lista, por favor. Alcalde Estrada Reinaldo. Está trabajando, ¿no? Castillo Caki José Raúl. Chacón Mantilla. Condor Icari José Luis. Pasando, pasando. Bien. Fiestas Purisaca César. Bien, profesor. Bien, César. Hermitaño Vega Brian. Presente, profesor. Bien. Laura Mendoza Lucía Eliana. Presente. Bien. Mayaopoma Rivera Rosario Pilar. Presente, profesor. Bien. Más Amor en el Iño. Laboral. Níeves Torrelio Cristian. Listo, Cristian. Quispe Yactayo César. Presente, profesor. Ok, César. Sánchez Curitima Carlos. Presente, profesor. Bien. Sánchez Herrera Joan Anthony. Muy bien, muchachos. A ver, primero vamos con los voluntarios. Alguien que desee presentar. Ojo, voy a dar en esta ocasión, debido a que quizás no estamos todos completos. Pero voy a dar la oportunidad de que me puedas presentar lo que se había pactado. Bien como tu avance, ¿no? Que le estés dando algún plus. Así sea, tres líneas de código que le hayas agregado desde la última revisión, pero que lo vuelvas a presentar. Caso contrario, también podrías mostrarme tu código y obviamente la vista en tiempo real de lo que tenías que completar de la página web de la pollería que estábamos haciendo, ¿no? Los platos, etcétera, etcétera. ¿Alguien quiere mostrar alguna de esas dos tareas voluntarios? A ver, Carlos, dale. Esto del footer, aún me falta cambiarlo de link. Esto lo voy a hacer con una hoja de CSS. Claro. O por el momento. Siento que me tengo que ordenar en ese aspecto porque... Ahorita mismo en el código hay como ciertos pasos del CSS que tengo dentro del mismo código y no en una hoja aparte. Entonces eso lo voy a mejorar. Claro, claro. El footer, las marquitas de esa reputación. Y lo de los productos, eso lo hice acá. Bien, bien. Bien, efectivamente, Carlos, estamos poniendo a prueba bastante lo que estamos desarrollando, lo que estamos practicando. Bien, como tú mismo lo dices, hay estos detallitos del CSS que se pueden aplicar de una manera rápida. Yo creo que de repente me estoy animando a que hacer un poco de CSS puede ser en una de estas sesiones porque la que viene es la 13. Puede ser la de después del examen. Ahí podríamos hacer una clasecita de CSS como para ver algunos aspectos. Y hay también bastante apoyo. Hay herramientas que nos ayudan con el CSS. A esas alturas no tenemos que memorizarnos muchos aspectos, sino que ya hay muchas herramientas para todo tipo. Te dejan, pero muy, muy simpático tu página. Bien, bien, este... Bien, Carlos. Quiero ver tu código un ratito, porfa. Muéstrame. Quiero ver tu código en tus cards. En la página de los productos. Bien. Has hecho ahí un container. Has puesto... Ya. Ah, tú lo estás trabajando en dos columnas. Sistema de 12. Bien. Correcto. Solo vas a quedarte con esa cantidad de imágenes. Ya no le vas a aplicar más. En realidad, ahí está en la página. Hay más productos. Pero es que... Con respecto a eso... En el tema de... De los productos... En esa misma página. Ahí vas a agregar más o ya no... Ah, ya. Están categorizados. Ya, 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 ya. Por ejemplo, este es así. Esto solo se queda así. Exacto. Ahí, ahí. Esto... Los monitores. Exacto, exacto. Como se... Pero es que ese día es... Sí. Y más información con respecto a... Exacto. Solo agarre esta parte. Porque como estábamos haciendo lo de las cards. Me parece una buena idea. Para agarrarlo. Exacto, Carlos. Exacto, exacto. Bien. Lo más probable es que terminando... Podamos hacer un tipo de tabs. Donde podamos categorizar... O quizás agarrar un poquito de PHP... Para poder hacerlo dinámico, ¿no? Pero sí, sí se puede. Todo eso se puede y... No, no es complicado. Está bien, está bien, este... Carlos. Escúchame. La indicación va a ser la siguiente. Yo en estos momentos voy a colgar en el Classroom... Lo que viene a ser... Este avance. Porque lo que tú estás haciendo es un avance. Me vas a colgar... Tu proyecto. ¿Ya? Me lo vas a... Me lo vas a... Me lo vas a colgar en formato RAR. Lo vas a comprimir, toda tu carpetita. Lo comprimes y lo subes. ¿Ya? Una carpetita RAR. O el archivo prácticamente suelto se nos puede perder. Mejor súbelo así compreso, ¿ya? En RAR nada más. ¿El RAR solo le pongo mi nombre o...? Sí, nada más tu nombre y ya yo voy a determinar. No te preocupes. Bien, vamos a crearla entonces rapidísimo. Semana 12. ¿Puedo dejar su tarjeta? Sí, por favor. Vamos a ponerle la fecha. 31 del 10. Subir el archivo comprimido. Subir el archivo comprimido. Subir el archivo comprimido. Del proyecto que se lista a trabajar. Nada más. Correcto. ¿Alguien más, chicos? Así como Carlos, que haya avanzado algún detalle. Que haya avanzado lo de Norkis, etcétera. Algo Llamamos Buenas noches Dime César, te escucho ¿Qué tal profe? Yo también estuve haciéndolo así como el de la pollería Pero en otro estilo de pizza Ahora yo quiero adaptar eso a mi propio proyecto Pero por falta de tiempo no lo he podido hacer Lo que he estado siguiendo ha sido sus pasos Y he añadido un poco más Ya O sea, lo que tienes en estos momentos ¿Qué podría hacer César? Sí, sí, tengo Si no, te lo puedo mostrar Claro, claro, sería lo ideal Para poder tener una nota La profe No, sé Ahí está, Profe. Ya. Tú estás haciendo de Pizza Hut, ¿cierto? Sí, ajá. Pero, como le digo, quiero hacer esta plantilla para un proyecto, como le digo yo, el personal. Pero he querido ahorita ponerle así como usted, ¿no? O sea, para llenar las imágenes, detener la estructura y ya después poder llenarlo como yo deseo. Ya, claro, claro. Ese es tu menú, ¿cierto? Menú, ayúditos, servicio. Bien. A ver, muéstrame los productos que tenías hace un momento. Exacto. Sí, acá como esto, también me falta esto, hacerle acá el formulario y para que llegue algo, pues, ¿no? Claro, claro. Y también llenar lo que es el restaurante y promociones, que está en blanco todavía. Bien, lo importante es que ya tengas tú la idea. Si tienes la idea, ya la tienes clara, perfecto. Sí, 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 eso sí, normal. O sea, sí, también tengo que cambiarle los nombres y ya solamente llenado. Exacto. Bien, 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 César. Más bien, este, por ahí vamos a darle unos toques de CSS, más que todo para la parte del footer. Porque el footer no nos está completando, nos está quedando prácticamente después del contenido y es lo normal. Porque supuestamente el index debería tener tu banner, por ahí un par de cositas más, ¿no? Algo chiquito y ya el footer bien pegado abajo. Pero si ustedes, de manera personal, tratando de investigar, pueden hacer que el footer se quede siempre abajo, así se llama. Dejar el footer siempre abajo sería bacán para que ustedes lo puedan implementar. Y lo puedas colocar también ahí mismo en carta. Ah, claro. Bueno, aquí me he olvidado de ponerle el footer, sí, sí, sí me he acordado, profe, disculpe. Ya, ahí le... Sí, acá me he olvidado de ponerle el footer, por estar esto en la clase, no, no, me he olvidado, sí, sí, sí me acuerdo de eso. Pero está bien, perfecto. Más bien, muéstrame un poquito de tu response y muéstramelo en celular. ¿Cómo se vería en celular? ¿Redúcele los tamaños al navegador? Ya, bien, el menú sí se responsifica. Exacto. Ahí está. A ver, ve subiendo un poquito el tamaño del navegador, quiero ver el comportamiento de tus... ¡Ecole, muy bien! Ahí ya lo has hecho desde abajo, está bien. Sí, no sé cómo es el... Usted dijo el... Exacto. Ese X creo. Exacto. Bien, 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 César. Bien, la tienen clara. Cuando ya la idea está clara, ya todo fluye tranquilo. Así que vamos a ir mejorando más cositas. Todavía tenemos más semanas, vamos a ir un poquito viendo el CSS, que estoy viendo por ahí que podríamos meterle la mano un poquito más. Pero está bien, está bien, César. Ya, de la misma manera que, compañero Carlos, me envías el comprimido de tu trabajo en formato RAR en el Classroom. Ahorita yo ya lo he dejado ahí. Ya está la tarea listo. Lo comprimes y me lo mandas. Nada más. ¿Ya, César? Lo máximo. Bien. Ok, profesor, gracias. A ver, Carlos, sí, estoy chequeando por acá. Correcto, ya me llegó el de Carlos. Ahí César ya estará en proceso. A ver, ¿qué más, chicos? Por acá estoy leyendo el chat. ¿Qué dice Hermitaño? Bueno, ¿cómo así se perdió Hermitaño? ¿Qué ha pasado? Profesor. ¿Qué pasó con tu proyecto, Brian? Ah, cambié de disco porque el que tenía un problemita y como tenía una recuperación por el OneDrive, pero no se recuperó bien. Está dañado el documento, pero yo tenía un respaldo aparte. Pero solo tengo hasta donde, en ese respaldo solamente tengo hasta donde le presenté la anterior vez. Había avanzado un poco nada más, pero solo la tengo hasta ahí. Ya, de todas maneras, Brian, me mandas un comprimido de lo que tengas. Igualito, tal cual. Ok, profesor. Ya. Lucía, ¿qué nos dice? Lucía, profesor, yo estoy en una reunión familiar. Ya. Profesor, de mi parte, yo también lo puedo subir ya cuando llevo a mi casa. Ya, claro, claro. Mira. Porque ahorita no, estoy con el celular. Ya, miren, como les digo, aquellos que no estén disponibles, etcétera, etcétera, traten de subir lo que tengan o hasta donde lo tengan avanzado en el Classroom. Ustedes saben que la tarea del Classroom está abierta a disposición para que puedan ustedes subir sus trabajos. Yo no he estado considerando desde el Parcial más notas, ¿no? Porque yo he querido avanzar. Tampoco te voy a dejar tarea de cada clase porque avanzamos un componente de cada clase. Entonces, traten eso, ¿ya, chicos? De los que estén ahorita, no se encuentren disponibles, lo digo porque no están en su máquina, traten de poder subir su comprimido. Cuando yo hablo de comprimido, es un formatito rar de lo que tengan y lo suben, ¿ya? A ver, Nieves, ¿cómo vamos, Nieves? Ah, ya, yo también no me encuentro en casa. A ver, ¿qué dirá Cristian? Eh, profesor, yo ahora no me encuentro en casa ahora mismo, con mi máquina. ¿Tienes algún avance en tu casa? Eh, sí, avance el footer con un poco simple o más de lo que es mi página. Y tomando en cuenta siempre lo de las columnas, la traqueción de dos columnas, de dos y eso. Exacto. Bien, sistema de doce columnas. Ya, ten en cuenta, Cristian, cuando llegues a casa o en algún momento que estés libre, me subes un comprimido hasta donde tengas, ¿ya? Por favor, para poder obtener una notita. ¿Quién más? ¿Qué nos dice José Condori? ¿Cómo vamos, Condori? Lo que tengas. José. Bien, listo. Entonces, bueno, la grabación va a quedar para los que no estén, tendrán que subir sus trabajos. Solo me han presentado algunos, Carlos, César y los que obviamente no se encuentran, pero que quizás han avanzado algo, ¿no? No creo que se hayan retrasado tanto porque el footer lo hemos hecho, inclusive yo les he pasado un formato del mismo trabajo que yo tengo para que ustedes lo vayan chequeando, se vaya manejando, ¿no? Bien, bueno, no tengo a nadie más, entonces, que no sé si lo estoy completando, termino y lo subo, ya José, está bien. Si lo vas a completar, todo bien. Lo importante es cumplir, ¿eh, chicos? Lo importante es cumplir. Bien, voy a compartir mi pantalla entonces para poder continuar, ya que no pensaba tener hoy día poca fluencia, pero aprovechemos entonces en continuar nuestro trabajo, ¿ya? Vamos a ver algunos detalles, algunos detallitos. La figura que yo tengo hasta el momento es esta, ¿no? Yo hasta el momento tengo esta figura, habíamos hecho, a ver, voy a activar mi programita para poder hacer las marcas respectivas. Ahí está. Bien, tengo una barrita de navegación, que es mi NAP, que es totalmente un componente dentro de Bootstrap. Bootstrap me permite que tenga una flexibilidad muy buena al momento de querer hacer encabezados. Tú ya te has dado cuenta, Bootstrap es un framework que cumple con uno de los principios de Mobile First, que es primero celular, ¿no? Primero, que el diseño que uno tiene internamente sea 100% adaptable para el celular, y es por eso uno de los motivos por el cual yo estoy utilizando Bootstrap en este ciclo para diseño web. El Mobile First permite esto, ¿no? Y esto era muy claro, cuando nosotros reducimos nuestro navegador al momento de reducir, pues vemos cómo se va adaptando con el menú tipo hamburguesa para poder ir trabajándolo, ¿no? De ahí le hemos aplicado ciertos detalles propios del Bootstrap, como por ahí una clase VG Dark, ¿no? Parece fondito, un text white. Detalles, pues, que se pueden manejar en cuanto a la transición de un menú, ¿no? Luego le habíamos puesto nuestro slider, o nuestro carrusel, como quiera llamarlo, con cierto tiempo de transición, como cualquier otro objeto, ¿no? Y habíamos hecho el footer. Yo había hecho una... Yo había hecho el mismo bosquejo. Digo bosquejo porque yo no le he aplicado CSS. Esto era ya un poco para ustedes, ¿no? Ustedes ya han llevado CSS, HTML. Y, pues, opté por que apliquen sus conocimientos. Ya sea inspeccionando la página de Norkis, que vayas por ahí viendo con F12 el modelo de caja, le copies ciertos formatos, ¿no? Abras un archivito CSS, crees tus propios IDs, crees tus propias clases, y que tú mismo le des formatos, ¿no? Ahí, por ejemplo, le puedo aplicar un Display Note, un Text Decoration Note. Y puedo hacer miles de cosas propios del CSS. Pero ya como les comenté ahí a ustedes, creo que voy a hacer por ahí una clasecita de CSS, como para refrescar algunos temas, ¿no? Y lo más importante en el footer, bueno, en lo particular, es cómo se ve en el Mobile Field. Porque un footer siempre se va a ver bien en XL, siempre se va a ver en Large, siempre se ve bien. Mira, si tú reduces el navegador, mira, ahí se ve bien. Sigue bajando, se ve bien. Pero ya cuando entras ya al formato tipo tablet, este es tablet, mira. Ya en formato tablet la cosa tiene que cambiar, ¿no? Pero sigue cumpliendo su rol, mira. Sigue cumpliendo su rol. Muy bien esquematizado. Lo importante es eso, que esté bien esquematizado. ¿Ya, chicos? Y si es posible de que ustedes puedan probar el formato completo de la página en dispositivos reales, sería perfecto, ¿no? Yo estoy siguiendo un bosquejo, chicos. Yo estoy siguiendo un bosquejo. ¿Ya? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bien. Con lo siguiente que quiero trabajar y ver, es un poco la carta, ¿no? Habíamos hecho esta carta viendo la teoría de los cards, los cards que me aparecían. Los había hecho con un poco de la teoría interna de la misma documentación del bootstrap, ¿no? Acá yo he estado manteniendo la cabecera, mira. He mantenido... Perdón. He mantenido mi barrita de navegación. Yo acá no he colocado el footer y esto no lo he hecho por una cuestión de que todavía no lo tengo mejorado, ¿no? Lo tengo así sin formato CSS. Tenemos el blog, que tenemos todo el esquema. Mejor dicho, lo tenemos diseñado, pero todavía no le hemos dado un poco de interacción. Eso es lo de menos. Ustedes saben que el CSS se puede aplicar en un ratito. Lo que me importa es que ustedes, hasta esta semana, bueno, hasta la clase pasada, hayan entendido el sistema de 12 columnas, que está diseñado bajo Flexbox, que es un modelo de diseño web moderno, ¿no? Bueno, a diferencia de un sistema antiguo, donde uno tenía que trabajar de una manera un poco rústica y hacerlo primero en algún mock-up y luego pasarlo, trabajar con puro Displace Block. Ya era una chambaza, como te estaba comentando, ¿no? Ahora con Bootstrap, que es Mobile Fear, eso ya no es problema. Pero lo que sí podría realmente convertirse en un problema es tratar de interpretar cosas que ya son un poquito con la programación, ¿no? Y cuando te digo un poquito con la programación, es porque ya integra dinamismo. Y no necesariamente tiene que ser un dinamismo interno, de tipo backend, como PHP, sino que puede ser un dinamismo tipo frontend, como JavaScript. Y JavaScript tiene muchos componentes, tiene muchos elementos para poder darle vida a la página, darle interacción. Y Dreamweaver no es ajeno a eso. Si nosotros entramos a Dreamweaver y nos vamos a la pestañita que es este panel para poder insertar, te quiero mostrar por acá, tenemos varios, ¿no? Mira, los componentes de Bootstrap, los que yo te he comentado son varios. Tienes Carrusel, tienes acá Cards, tienes la imagen responsiva, o también conocidas como Tube Nails, que es para hacer galerías. Perdón, Control-Z. Media Object. El Media Object es para poder insertar elementos de tipo media, multimedia, responsive, videos responsivos, tienes también el Jumbotron. El Jumbotron es como se le suele colocar a las páginas que recién están en construcción. ¿Ya? Ese es el Jumbotron. Luego también tenemos a los Batch, que son una especie de botoncitos, ¿no? Tienes los Spinners. Ah, ojo, los Spinners tienen un detalle. Los Spinners es un componente de Bootstrap que internamente se comporta con código de JavaScript. ¿Ya? Se comporta así, miren. Ya ustedes los están viendo, ¿no? Miren por acá cómo funciona. Esto de repente lo vamos a ver más adelante. Estos sí son detallitos. No, 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 no le vamos a dar la atención requerida como quizás un, este, como los Cards, que para mí sí son muy importantes y por eso toda la clase pasada lo hice. Entonces, en esta ocasión, ¿no? Ya no, los Spinner, los Buttons, los Buttons Groups y estos de acá, no, no, no son tan necesarios. ¿Ya? No son tan necesarios. Pero ya los tocaremos. Ya iremos a ver su documentación, algunas cositas, etcétera, ¿no? También tienes acá varios componentes. Estos son propios de Bootstrap. Son los que Bootstrap les ha creado una clase como Navbar, etcétera. Y los está colocando como objetos grandes. Pero acá tenemos otros más, mira. Mira por acá, perdón. Acá en esta pestañita tenemos varios. HTML, ¿no? Si tú has llevado HTML, sabes las etiquetas, ¿no? H1, H2, etcétera, etcétera. También los componentes de formularios, mira. Para poder crear rápidamente formularios. Bootstrap también tiene su sección de formularios. ¿Ya? Luego tiene, bueno, componente de Bootstrap, ya sabes. JQuery Mobile. Ahí está, miren, JQuery Mobile. También tiene sus cositas muy bonitas, muy simpáticas. ¿No? Luego también tiene JQuery UI. Que es un poquito ya más el tipo frontend. La interacción para trabajo, ¿no? Tiene tabs, tiene acordeones. Y tiene muchas cosas. Tiene muchas cositas muy bonitas. Que probablemente lo podamos ver. No te lo aseguro porque no es parte del curso. No es parte del curso. Pero podría ser como para darle cierto toque distinto a la página. ¿Ya? Podría ser. No lo descartamos. Y luego tienes web favoritos cuando quieres tú darle con clic derecho, ¿no? Pero lo que nosotros sí, y yo en particular, me quiero centrar son en los componentes de Bootstrap. O sea, es como darte un resumen de que acá mismo en Dreamweaver podemos tener esas herramientas. Están, están las herramientas, chicos. Ya, así que no tengamos ningún tipo de temor al querer aplicar. Bien, voy a regresar entonces a carta. Acá en carta habíamos visto un poquito el tema de los cards, ¿no? Acá lo había dejado yo con esta clase llamada Border Primary. Para que me aparezca este contorno medio celeste, medio azul. Es como para remarcar. Yo se lo voy a quitar. No quiero colocarle ese Border Primary. Chao. Ahí está, se lo quito. Y ya me tendría que aparecer normal, ¿no? Hasta hace un momento me aparecía extraño. Ahora está. Ahí está, ¿ve? Ahora sí me aparece normal, ¿no? Por ahí de repente le he puesto alguna que otra clase que está haciendo por ahí. Vamos a revisarlo. Por acá le puse Card. Ah, acá le puse la clase Card, ¿no? Y le genera esa especie de borde. Pero tú se lo puedes quitar. Yo te indiqué que se lo puedes quitar, lo puedes mantener. Ahí está, ¿no? Lo importante es que cubra, que cubra todo el espacio. Ahí está. Depende de ti. Yo lo dejé a tu disposición, lo dejé a cómo tú lo quieras manejar. Tú eres libre de aplicar lo que quieras. No hay problema. ¿Ya, chicos? Bien. Esto de acá, si tú quieres mantener y seguir trabajando con ese mismo bloque, tú tienes que trabajar con otra fila. Es decir, si tú estás considerando el querer colocar otro bloque de dos un poquito más abajo, tienes que copiar desde el Row. Hay unos chicos que me copian desde el Col. No vas a tener ningún efecto. Lo más probable es que se descuadre todo el formato, todo el cuadro. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se va a descuadrar? Porque recuerda que el sistema de rejilla, el sistema de 12 columnas, trabaja bajo un formato de fila. Quiere decir que la secuencia es así. Una columna o varias columnas están dentro de una fila. O también llamado Row. R-O-B-O-B-L. Y las filas están dentro de los contenedores. Que pueden ser contenedores o pueden ser contenedores fluidos. También llamados Container Fluid. La diferencia es que son estos espacios que les dan. Son estos espacios. Si nosotros colocamos acá Container-Fluid, pues vamos a abarcar todo. Esto abarca todo. El Container solito le da una especie de margen. Un toque distinto. Un toque distinto y eso ya depende de cada uno. Lo importante es que tú manejes las clases. Entonces, mira, voy a copiar toda esta clase Row. Toda esta clase Row la voy a copiar y la voy a pegar acá abajo. Porque supuestamente quiero otro. Ojo, no te vayas a olvidar que este DIP es de tu Container. Ten mucho cuidado. Así que tu cursor tiene que estar acá. Y acá vamos a pegar esta otra fila. Y mira, vas a obtener un duplicado. Vas a obtener un duplicado. Ahí está. Obtienes un duplicado. Y si quieres más, sigues haciendo el mismo formato. ¿No? Sigues haciendo el mismo formato. Copias todo este DIP con su Row. Y pegas acá debajo, ¿no? Siempre dándoles espacio para que puedas diferenciar. Uy, perdón. Me comí una etiqueta. Ahí está. Y ahora tienes tres, ¿no? Ahora tienes tres. Ahora tienes tres. ¿Vieron? Es simplemente saber en qué momento lo vas a copiar. Obvio que yo lo estoy manejando de esta manera, chicos. Debido a que yo lo estoy manipulando en dos columnas, ¿no? Profe, dos columnas. O sea, en dos bloques. Y ponerlo en dos bloques es manejarlo con un call 6, ¿no? No te hablo de la medida porque la medida es un poco para trabajarlo al momento de hacerlo responsive. Si te hablo ahorita de la cantidad, hay algunos que querrán hacer que su proyecto muestre tres. Yo puedo hacer que muestre tres, mira. Yo puedo copiar este DIP. Este DIP lo puedo colocar acá adentro, pero tú me imagino que te has dado cuenta que no puedo mantener este mismo formato porque ya me estaría pasando. Chicos, si yo quiero implementar otra clase COL y quiero que entre en una sola fila, ¿cuánto le tendría que dar al formato de las columnas? ¿Cuánto en tamaño de columnas? Acá ya me desbordé. Mira. ¿Cuatro? Cuatro, ¿cierto? Tendría que colocarle cuatro. Perdón. Tendría que colocarle cuatro. Es importante darle el tamaño esencial para que no se desborde. ¿Viste? Ahí no se me ha desbordado e inclusive me está respetando, me está respetando lo de la clase CONTAINER. ¿Ve? Observa. Ahí está, ¿viste? Tengo mis tres CARS por acá y tengo los CARS abajo de dos en dos. Profe, ¿y el comportamiento es igual cuando yo voy reduciendo? ¿No? Cuando yo voy reduciendo, ¿qué va ocurriendo? Ahí está, mírame. ¿Viste? No hay problema, chicos. No hay problema. ¿Correcto? Yo lo digo porque no todos los proyectos son iguales. Yo te tengo que mostrar las diferentes soluciones. Si tú quieres trabajarlo en tres, si tú quieres trabajarlo en dos, si tú quieres trabajarlo en cuatro. Depende de cada UR. Cada quien lo maneja a su estilo. Y lo mismo, ¿no? Si tú quieres replicar estas tres, tendrías que copiar todo este dip. Mira, primero siempre chequeando dónde inicia y dónde termina el row. Tendrías que copiar todo esto y lo pegas, ¿no? Voy a chantarlo acá encima, ¿ya? Lo pegas acá y acá lo pegas acá. Y ahora mira lo que he generado. Y por acá podríamos aplicarle, por ejemplo, chicos, miren, a la clase row, a la fila, a la fila, le podemos colocar, perdón, un MT. Un MT de 4 o de 5. Mira, a ver, un margin top de 5. Margin top, margen hacia arriba. Lo mismo puedo hacer, lo mismo puedo hacer para el otro lado. En esta row, para la separación, para que no estén tan pegaditos. Si tú consideras, ojo, MT5. Ahí está, ¿viste cómo lo separo? MT5. Si tú consideras que es excesivo que yo le dé 5, reducele. Ahora mira, ve cómo me respeta acá el margen. Tengo margen acá, tengo margen acá, tengo margen acá, tengo margen acá. Y tengo sus márgenes respectivos, ¿no? Ahí está, mira, qué chévere. Cuando tú reduces, el formatito todo queda en el medio bien detallado. Bien establecido, ¿no? MT, MT, MT. ¿Dónde estás? A ver, vamos a probar por acá. Le colocamos un MD. Como ahora son 3, la cosa tiene que cambiar un poquito. Ya, vamos a verlo. Ahorita lo chequeamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, acerqueme, estoy comiendo por acá algo. Ahí, así está bien. Bien, bien. Tranquilo que viste, te voy a indicar, ¿no? Bien. Bien. siempre traten de darle sus márgenes ya chicos por más evitemos que esté bien pegado y lo demás todo entra por la vista ¿ya? bien ¿por qué he considerado ahora colocarle MD? mira, ahorita ahí está en XL XL es pantalla completa el ancho completo voy reduciendo este es large ¿viste el movimiento? dice el quiebre, ¿no? XL la imagen se ve completa reduzco un poquito el navegador se ve el quiebre entra el quiebre este es XL sigo reduciendo sigo reduciendo sigo reduciendo y va a entrar ahorita ya MD en MD que es el tamaño medium este de acá ya ahí lo he puesto que se vea en una ¿no? mira por acá me faltó creo no le he puesto a los primeros MD a ver la dejé en SM este también es MD y este también es MD ¿qué significa, profe? que a partir del tamaño MD se coloque en 4 columnas o sea que recién en MD se acomode en 3 antes que sea en 1 mira XL 3 large si una medida menos si una medida menos ahí entra MD 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 a partir de MD que esta es la medida MD que sea 4 ¿no? antes de MD que se vea en 1 y está bien ¿sí o no? está bien ¿correcto? entonces el sistema de 12 rejillas es manipulable se deja se deja trabajar cosa sería que no no me deje ¿no? bien por ahí de repente lo que puedo hacer acá chicos es agarrar el Dreamweaver ¿no? y debajo voy a pegarle el footer del index ¿dónde estás footer? todo mi footer creo que arranca por acá todo este es mi footer todo todo este es mi footer hasta a ver a ver ¿dónde cierra este dip? este dip cierra acá entonces todo esto todo este container me lo llevo a carta y lo pego debajo ¿dónde estás? debajo de mi container tiene que ser fuera del container para que el footer no se atrape en la mitad ahí acá abajo acá abajito pegamos todo ese código y ahí está ¿viste? ¿lo vieron o no chicos? mira debajo del último del último dip del container porque recuerda que esto está en container no está en container fluid mi footer si está en container fluid para que abarque todo el ancho container tiene su margen interno no trabaja con un max width al 100% en cambio el container fluid si el container fluid en el tamaño que es este pone 100% y si yo ahora quiero revisar hacemos una chequeadita mi barrita de navegación bien barrita de navegación mis productos chévere y mi footer ¿viste? profe y si lo pongo a ver vamos reduciendo llega antes del MD cambia bien quiero ver mi footer ahí está ¿qué me ha faltado? lo que me falta es que no se ven mis redes sociales ¿no? no se ven mis redes sociales voy al index y vamos a ver qué ha pasado lo más probable lo más probable es que me haya olvidado este link este linkeo recuerda que nosotros la clase que trabajamos con las redes sociales yo había linkeado lo había hecho por CDN un CDN es un repositorio del mismo creador de este de este diseñador web ¿no? que nos permite a nosotros trabajar de una manera directa ¿tiene sus pros y sus contras? sí profesor ¿cuáles son sus pros? sus pros es que tengo íconos rápidos rapidísimo sumamente rápidos una de las desventajas es que requiero de internet para poder yo trabajar con estos íconos también tengo la posibilidad de poder descargar los íconos crear una carpetita dentro de mi proyecto así como lo tengo de IMG o de SSS puedo crear una carpetita para íconos y trabajarlos también haciendo una llamada ¿no? haciendo llamados con nombres de clases y lo puedes manipular pero yo estoy manejando en esta oportunidad en nuestro proyecto con puro CDN ¿no? mira acá está se utiliza una etiqueta link de tipo style sheet y haces una referencia a un CDN mira ahí está cdnjdesvir.net npnboostrap y acá está la referencia de los íconos y las calidades ¿no? este link también tiene que ir al otro lado por eso es de vital importancia que si tú estás haciendo tu proyecto todos tus proyectos tienen que tener tienen que tener chicos el formato de navbar y de footer todas todas las hojas todas las hojas tienen que tener y cuando yo te digo ya del navbar tiene que tener ya los linkeos de los íconos tiene que tener el linkeo de tu hoja de tu hoja de estilos si es que vas a crear ya el contenido lo que vas a colocar adentro es distinto lo que va adentro es totalmente distinto chicos eso ya depende de cada uno si quiere aplicarle un carrusel nosotros hemos aplicado un carrusel en el index o si quieres aplicar carts para los productos etcétera que se yo pero siempre tenemos que tener una plantilla un bosquejo de nuestra propia página de nuestra propia cara lo que siempre se va a mostrar barrita de navegación footer barrita de navegación footer siempre a pesar de que nos salga así yo sé que te estás haciendo las preguntas profe pero acá el footer no está pegado es que no está pegado chicos porque no está trabajando con todo ¿qué? ¿cómo es esto? no estás trabajando con todo el espacio yo estoy seguro que si acá al index le meto más cosas empiezo a agregarle algún contenido debajo del carrusel pues el footer se va a colocar abajo a menos que tú manualmente con un poquito de css hagas que el footer se coloque acá siempre abajo que también se puede todo eso se puede pero ya tú dices coloco el footer abajo lo pego bien ¿y qué va a ir ahí en este espacio? ¿lo voy a dejar en blanco? ¿qué va a ir ahí? ¿cierto? porque claro si lo estás dejando si estás queriendo pegar el footer en la parte de abajo ¿qué va a ir acá? ¿qué pretendes colocar acá? ¿algún texto descriptivo? no lo sé tiene que ir algo ¿no? tiene que ir algo por eso es que no se ve pegado pero mira la diferencia acá en la página de la carta acá en la página de la carta está respetando mi navegador le hemos puesto un cars con un margin top de 5 pixeles para cada lado el container me genera esos espacios por defecto los costados y los cars aparecen pegaditos pero eso es lo de menos porque está cumpliendo el sistema de las rejillas recuerda ¿no? 12 columnas y acá se está repartiendo 444 le estás diciendo que a partir de un tamaño medium o MD el sistema de rejillas puede actuar para que se vean 444 pero antes de la medida del MD que se coloque en una columna o sea mobile first entonces está cumpliendo todos los principios y acá como si tenemos contenido como si le estás colocando proporcionalmente contenido el footer aparece abajo ¿te das cuenta? acá el footer aparece abajo ¿por qué profe? porque estás colocando contenido estás haciendo una expansión del contenido y el footer por defecto va a ir abajo es que nosotros tenemos que cumplir con un alto requerido para que el footer aparezca abajo nos guste o no nos guste tiene que ir eso chicos profe y yo puedo forzar en un CSS un poco rústico como te lo comento si tengo que llevar o retroceder mi estilo de trabajar con HTML a la antigua para que el footer aparezca siempre abajo podría ser pero no te lo recomiendo nosotros ya en este ciclo no creo que tengamos que llegar a eso pero si se da la situación porque hay que conocer también no te voy a dejar en el aire con ese conocimiento podrías aplicar profe ¿qué podría ser? lo que podríamos hacer es mira me voy a ubicar antes de a ver terminando el carrusel acá antes del footer acá me podría colocar acá y podría agregar varias etiquetas VR la vieja confiable colocar bastantes etiquetas VR VR y generar puros saltos un saludo para los que han hecho su VR en PHP por cuánto tiempo y esto se puede esto se hacía antes chicos cuando tú querías que el formato quede abajo ¿no? y no se coloque nada o sea que se respeten los tamaños esto es rústico mira ya se adaptó ¿viste? mira cuánto nos faltaba poquito espacio nos faltaba poquitito espacio para que el footer se pegue muy poquito miren ahí está es más yo creo que es mucho porque ya genera un scroll desde que ya hay un scroll profe que es un scroll la barrita que se genera acá a la derecha ya estamos yendo un poquito de más como se dice ¿no? profe entonces entonces quitas pues quitas VR yo los VR los echo a propósito voy a quitar VR mira ahí me faltó un par de VR un VR de seguro mira y ahí tú vas a sacar tu línea en conclusión vamos a decirlo así directamente nosotros chicos tenemos que trabajar siempre de la mano ahí sí entro casi todo ahí está bien pero como te digo ya uno indirectamente con un rol de usuario antiguo quiere completar y que el footer se vaya abajo ya profe yo como sea quiero que el footer se vaya abajo listo y este espacio ¿qué vas a colocar en el diseño de ese espacio? ¿tú no crees que en celular cuando la persona o la empresa que está requiriendo tus servicios quiera ver el formato de la página en un celular ¿cómo lo va a ver? lo va a ver en blanco mira lo voy a reducir en tamaño mobile y mira ve espacio en blanco profe entonces ¿qué podría colocar acá? podrías colocar no sé un fondito podrías colocar ahí un texto podrías colocar cualquier cualquier referencia cualquier referencia ¿no? ahí ya va un poco de la creatividad o un poco de la personalización que tú le quieras dar yo te estoy mostrando que solo nos falta esto de espacio mira ahora tampoco te estoy diciendo que tengas que completar contenido exactito tengo que forzar a que siempre sean estas líneas de espacio para que el footer me quede abajo no complétalo con información real complétalo con texto con algo que te pueda ayudar con algo que te pueda ayudar he visto también he visto también que ponen doble doble carrusel aunque tú no lo creas he visto que ponen doble carrusel y eso depende de cada uno o podrías colocar ¿sabes qué podrías colocar también? podrías colocar tres cards tres cards para hablar un poco sobre la sobre esta sobre esta empresa ¿no? por ejemplo un ícono de un edificio y poner no sé por ejemplo somos la mejor pollería por acá un ícono de un pollito utilizamos o trabajamos de la mano con las avícolas más importantes del país no lo sé contenido que haga referencia a algo un poco más institucional no sé si me dejo entender pero algo así le podríamos colocar ¿no? lo importante es de que el footer escúchame bien que el footer cumpla con un hate o un alto importante ¿para qué? para que se pliegue por defecto para que se pliegue por defecto ¿ya chicos? esas son algunas cositas que quería aclarar cositas que lo puedes hacer entonces vamos a dejarle estos espacios estos VR los vamos a dejar momentáneamente pero ya sabemos que nosotros tenemos que complementar correcto chicos ¿estamos bien hasta acá? sí profesor listo a ver deme un segundito por favor ¿ya? un segundito un segundito que no te Ya, a ver chicos Entonces como les estaba comentando Ustedes sería bueno Lo digo en buena onda Que puedan implementar un par de cositas ahí A pesar de que la página oficial Que nosotros estamos siguiendo en Orkis No lo tenga Yo podría decirte Y bueno, en son de crítica constructiva A los webmaster De la página de Orkis Que ahí les ha faltado detalle Ese detallito Esa plantilla que ellos han utilizado Porque es una plantilla Y nosotros con los conocimientos de Bootstrap Estamos tratando de replicar Por defecto tiene clases Que lo mandan para abajo ¿No? O sea, es una clase que lo manda para abajo Nada más Entonces No No quiero Que pienses que siempre tienes que dejarlo en blanco forzadamente Como en la ocasión de ahorita Como Orkis En un proyecto tuyo Algo que tú mismo estés creando Que tú mismo estés administrando Y gestionando Hazlo Nadie Que tú estás aprendiendo en este tiempo Pero cuando ya se trata de otras personas Cuando ya se trata de un equipo de trabajo Cuando ya se trata de un proyecto La cosa cambia Entonces tratemos de brindar ahí un poco de información Etcétera ¿No? Más aún Más aún que la página Voy a convertir mi pantalla Más aún que la página de Orkis No nos muestra información Muy Muy institucional ¿No? Como visión 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 Etcétera Pero en fin Ya estamos viendo ahí Cómo lo vamos a tratar Lo que sí quería ver es que en la carta No me aparecían mis íconos No me acuerdo si hice linkeo por acá No No hice linkeo Voy a copiarle el link del CDN Es más Ya lo había dejado copiado Pero Lo voy a volver a copiar Copiamos Y lo vamos a pegar por acá ¿No? Acá lo pegamos Ahí está Ahora sí se tienen que ver mis íconos Ahí están mis íconos ¿No? Ahí están mis íconos Como te digo A mí en las fases previas En las fases betas No me importa el color No me importa No me importa de verdad chicos Lo que me importa es que se vea bien Que el usuario esté contento Con que se vea en todos los dispositivos De nada sirve que no se vea en tablet Que no se vea en celulares De nada sirve chicos De nada De nada Pues es simplemente nulo Para nada No serviría para nada Y es por eso es que He optado yo Trabajar contigo con Bootstrap Para que tú mismo Vayas generando tu propio bosquejo ¿No? Por acá hay detallitos Como te dije Que le puedes aplicar Ya con CSS Lo podemos ver Es más Aprovechemos ese momento Para darte ideas Vamos a entrar a la página de Norkist La página de Norkist oficial Esperemos Esperemos También esta página de Norkist Tiene una transición muy lenta Es más Es más Me atrevo a decir que ellos Tienen un hosting Con una velocidad O un ancho de banda Muy bajo En pocas palabras Tienen un plan muy barato ¿No? Muy baratito Ahí está Miren Voy a entrar a su inspector A su inspector Perdón Chequeemos un poquito Ahí está Lo que habíamos visto En la clase pasado Pero ya Como te dije ¿No? Esto tiene Esto es una plantilla Widget title Footyard widget Esto es Full plantillón Como te digo Acá si está siguiendo bonito La clase de Bootstrap ¿No? Su container Su row Su colmd4 Acá está bien Pero ya Por acá Le pone cositas ¿No? Miren esto Miren por acá Bueno Color white Obviamente Su colorcito Tiene por acá Un tamaño 24 Un font weight De 700 ¿No? Un line game De 32 píxeles Que es una Por acá Quiero ver una ¿Dónde está? No Estas son Funciones heredadas Todo esto es heredado Heredado Mira Elementor kit 16 Esto es propio De Acá nos dice todavía Nos está diciendo Que esto es heredado Miren chicos Esto es heredado De la page template No sé si se llega a ver Por acá Esto miren Page template Plantilla 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 ¿Viste? Por eso es que te Aparecen todas Estas combinaciones Las plantillas Generan su propio CSS Pero es muy Repetitivo O sea Suficiente con ver Que es roboto Ya tú ves que es Roboto Y suficiente Es roboto Su tipo de letra Tiene un tipo de Un color de letra En particular ¿No? Ahí estás viendo Pero todo es heredado Todo se hereda Por acá arriba Todo es heredadito Todo es heredado Chicos Esto es un Barlow Quiero ver por acá Ahí está Uy se me fue Me habían puesto Acá le han puesto Un Quiero ver por acá También es plantilla Y hay query Todo es plantillita Así que No hay problema Ustedes si desean Pueden abrir un CSS Abran una hojita De CSS Y le pueden copiar Sus estilos Uno tiene muchas cosas Tiene detallitos Nomás Tiene cositas No hay mucho que ver ¿Ve chicos? Ahí está Ahí está Tiene un juego Ver Sí Tiene puros Como se ve Mucha plantillita A mí en lo particular No me agrada Miren por defecto La plantilla Chicos Tiene un Formato Una letra roja Solo que como Hereda A la clase Del footer widget Se coloca De este colorcito Plomito ¿No? Como es heredadito Ahí sale ¿Ven? Y el hover Es ese color ¿No? Hover Es un colorcito Medio naranja Que no te lo ponen Directamente Pero esto es lo que Tú deberías Colocar Miren Esto es Esto miren chicos A tus etiquetas A le pones un Text decoration No Para que se vayan Los subrayados Le pones un Background color Bueno Esto tampoco es necesario Porque no están Delante de un fondo Contexto Y le pones un color Y pones un color Este colorcito Que por acá está Es un A, 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 a Blanquito Y No, no Esto no es un color blanco Y nada más De ahí no hay tanta cosa De ahí Bueno Acá para todo el cuerpo De la página Están trabajando Con Roboto A 16 pixeles Lo importante Es que tú veas De acá Y vayas generando Tus propios De acá Tú generes Tu propio CSS Eso es lo importante Bueno Esto es Está de más Porque ya Esto se está trabajando Con Bootstrap El Bootstrap Por defecto Genera etiquetas Así que esto No tiene nada que ver Vamos a ver acá Su carta de restaurantes Ahí está Vamos a inspeccionar Su Esto parece Tapsitos Nomás Ahorita vamos a ver Si chicos Son taps Son tapsitos Yo creo que lo Podríamos hacer Son tapsitos Quiero ver acá Este formato Que le están aplicando Que me agrada Aquí le han puesto Por acá Un toggle Vamos a verlo Ya Si miren Una clase Tiene su Este es Este es todo El formatito Este es todo El formato Que le han aplicado Bueno El display Margin Button Esto normal Acá está El border Button Que le han dado Este Interesante Chicos Me agrada Este Efecto De la línea Hacia abajo Yo creo Cerrar esto Cerrar esto Para ver Bien Yo creo Que si chicos Lo podríamos hacer Sin miedo Al éxito ¿Ves? Me hace referencia Y acá dentro Debe estar Ajá Acá están Los li Con Todos Los elementos ¿Qué dicen chicos? Lo hacemos La otra clase Hacemos Estos efectos Podemos hacer Estos taps ¿No? Así como Por ejemplo Carlos Sí Mi Dale Que Te Profe Yo creo Que sí Porque Carlos También tenía En su formato Algo similar ¿No? De las Tarjetas De los Productos Y podríamos Hacer algo Como unos taps Cada uno Con sus Ya Vamos a hacerlo Entonces Ya la siguiente Clase Porque ya Ahorita No También déjenme Primero yo Testearlo Como es una Plantilla Me tengo Que enfrentar A Como yo Mismo Adaptarlo No No es Tan O sea Es una Etiqueta Común y Corriente Podemos Utilizar Inclusive Los Snap Bar Porque acá Está la Chamba Miren El de Pollo A la Brasa Este es El de Pollo A la Brasa Acá Está Mira Pollos A la Brasa Tiene Sus Elementos ¿No? Acá Al costadito Parrillas Y cuando Abres Parrillas Ahí está Pollo Parrillas Saltados Aún así Hay como Un efectito ¿No? Igual Lo voy A chequear Si Yo creo Que si Y si No se Puede Lo Intentamos Ahí Está Saltados Mix Chaufferos Voy a Voy a Chequearlo Voy a Chequearlo Y si Todo sale Bien Lo Hacemos Porque Todo Hace Referencia A Boostrap Todo Hace Referencia A Boostrap Aunque Yo Quiero Hacer La Semana Que Viene Chicos Quiero Hacer Un Poquito Sobre La Parte De Institución Acá Con Tres Iconos Trabajar Con SVGs Formatitos De SVGs Y Este Ya la Próxima Hacemos Podría Hacer Ese Tap Y Luego Viene El Parcial Pero Ahí lo Manejamos Lo Importante Es que Ustedes También Avancen Ya Chicos Para Los Que Me Están Escuchando Para Los Que Van A Ir Presentando Traten Por Favor De Completar Tengo Acá El Registro Me Han Enviado Dos Debe Ser De César Y De Carlos Ya Chicos No Esperemos Último Momento Últimas Semanas Para Presentar Hasta Lo Que Se Está Manejando Yo Lo Que Quiero Es que Tú Puedas Poner En Práctica De Nada Sirve Que Me Escuches Lo Importante Es que Pongamos En Práctica Lo Que Se Está Manipulando Atentos A La Lista Muchachos Vamos A Tomar Una Última Lista Todos Están En La Halloween Party No Chicos Todos Se Han I Yo No Bro Acatamos Solo Salen Solitos Triple Sin El Amor De Ella Pero Chiquita Si Se Ha Perdido Esa Chiquita Nunca Se Pierde Nunca Se Pierde Una Fiesta A Ver Muchachos Atentos A La Lista El Miércoles Hacemos Power Clip En Corela Ah No Esta No En La Lista Acá Está Al 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 Castillo Caki José Raúl No Me ha Comentado Nada Chacón Mantilla Luis Daniel Condori Cari Fiestas Purisaca César Presente Presente Profe Estamos En Nuestra Vida Bien César Me llegó Tu Trabajo Hermitaño Vega Presente Profe Aquí Estamos Guaura Mendoza Lucía Bueno Lucía También Me comentó Mayaopoma Rivera Rosario Presente Profesor Rosario Masamore Neliño Neliño También está Trabajando Nieves Torrelio Cristian Si estaba Cristian O no No estaba Si estaba Listo Cristian Gracias Quispe Yactayo César César Si estaba Pero se fue Se asustó Cuando dije Presentemos Proyecto Sánchez Curitima Carlos Carlos Si me ha presentado Y Sánchez Herrera Joan Sánchez Herrera Joan Día de los Santos Bien Chicos Entonces Voy a estar A la espera De sus Avances De lo que tengan Por favor Tratemos de Acomodar Nuevas Cositas Por ahí Para los Chicos Que han estado Hoy día Traten de ir Corrigiendo Más Cositas Lo que hemos visto Hoy día Traten de Corregirlos La siguiente Clase Voy a hacer Lo del Index La parte Institucional Un poquito Por ahí Para que Ustedes Lo puedan Aplicar Si es Que sus Páginas Tienen Algo Parecido Y Veamos Un poquito De CSS Ya Vamos a Ver Un poquito De CSS Para los Chicos Que quieran Implementar Sus propios Estilos De todos Modos Chicos Gracias Por estar Aquí A pesar De que Para muchos Es considerado Feriado Y que Pueden Ustedes Dar Como Prioridad Otras Cosas Gracias Por estar Acá Nos vemos El día Miércoles Chicos Cuídense Nos vemos Hasta El miércoles Profesor No 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 Chau